... Cuando apenas faltan dos días para la inauguración del recinto ferial de Segovia, unas imágenes sobre unos barriles calzando una atracción han desatado el debate sobre la seguridad en estas instalaciones. Horas después de que se iniciase la polémica en las redes sociales y también en la ciudad, los responsables de la instalación ya han sustituido los barriles por unas vigas. Aún así, ingenieros municipales han revisado el estado de las atracciones, que para poder abrir en la noche del jueves tienen que contar con dos requisitos, un certificado de homologación y otro de un ingeniero independiente que garantice la seguridad. La polémica se extiende también sobre el estado del recinto. Según los feriantes, es el peor de toda España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida se lo ampliamos, pero ahora hablamos en clave política. El PSOE pide una comisión extraordinaria para esclarecer la situación de la antigua Segovia XXI, ahora Quinta Real. Exigen conocer la viabilidad de esta sociedad, siendo la diputación propietaria de gran parte del accionariado. Por su parte, el Partido Popular pide explicaciones acerca de por qué el PSOE ha retirado las enmiendas a las cuentas generales en el Senado. Eran enmiendas por un valor de 45 millones de euros para nuestra provincia. Y esta mañana en San Rafael se ha inaugurado el segundo encuentro de artistas plásticos de la comunidad. Participan 40 creadores que estrechan lazos culturales durante estos días en un foro de debate en torno al arte contemporáneo. Van a estar en nuestra provincia hasta el próximo viernes, día 22. Un recorrido por el vidrio desde la edad de piedra hasta el siglo XX es la propuesta del Museo de Segovia en su último proyecto expositivo. Reflejos en la historia, exhibe 40 piezas de grandes maestros vidrios. En el tiempo de deporte les contaremos que Natur Pélez Segovia ha hecho oficial la continuidad de su técnico, Diego Gazi Martín. El entrenador segoviano seguirá dirigiendo al club la próxima temporada en primera división. A Natur Pélez, que comenzará a entrenar también por la mañana, le preocupan ahora las obras en el parque del pabellón Pedro Delgado. La gimnástica segoviana comenzará a celebrar el jueves 28 una degustación de ponche segoviano dentro de los actos del 90 aniversario. Además, el sábado jugará un amistoso ante el equipo chino que dirige Versuster. Cuando apenas restan dos días para la inauguración del recinto ferial de Segovia, unas imágenes sobre unos barriles calzando una atracción, han desatado el debate sobre la seguridad en estas instalaciones. Esta imagen se ha hecho viral en redes sociales. Barriles de cerveza sirven para calzar una de las instalaciones de una atracción del recinto ferial de la capital. La pregunta es obvia, ¿es segura? Para los responsables de la atracción es una manera habitual de proceder que no tiene por qué repercutir en su correcto funcionamiento. Sin embargo, horas después de que se hiciese pública esta imagen, ya han sustituido los barriles del montaje por vigas. Quizá ante el temor de no poder contar con los dos requisitos que se exigen a todas las atracciones. Un certificado de homologación y uno de un ingeniero independiente que certifique la seguridad. Precisamente la insistencia del Ayuntamiento de que todas las atracciones aportasen el segundo de los requisitos estuvo a punto de retrasar la apertura el año pasado, algo que fue criticado por el Grupo Popular. Ahora, a apenas dos días para la inauguración, todos los grupos de la oposición se han puesto en pie de guerra para exigir la seguridad de estas instalaciones al consistorio, que ya tiene ingenieros municipales revisando sobre el terreno. Un terreno, por cierto, duramente criticado también por su estado, tanto por la oposición como por los propios feriantes, que insisten, el segoviano es el peor recinto ferial de España. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El Partido Socialista pedirá una comisión extraordinaria en la Diputación Provincial para preguntar por el futuro de la sociedad Segovia 21, ahora conocida como Quinta Real. Piden explicaciones para conocer si hay un plan de viabilidad y el porqué de una inversión de dos millones de euros en la faisanera cuando todo está pendiente de una concesión de aguas. Hace seis meses que Verae dejó de gestionar la sociedad Segovia 21, ahora Quinta Real, pero desde el PSOE exigen explicaciones para conocer quién lo gestiona y cuál es su plan de viabilidad. Si bien Verae, todos recordamos además, miembro, el señor de la orden del Consejo de Dirección del Partido Popular de Segovia, sigue gestionando los designios de la entidad cuando se ha comunicado que ya no había por parte de Verae la gestión en la misma. Cuestionan a la Diputación que cuenta con el mayor porcentaje accionarial si van a seguir invirtiendo en un Palacio de la Faisanera que al no contar con concesión de agua no puede seguir su desarrollo. Aceves también quiere saber si la Junta sigue aportando ayudas a la sociedad y por ello pedirá una comisión extraordinaria. Otro tema sobre la mesa es la conexión de Jesús Merino y la Gürtel en la sociedad. En el sumario de la Gürtel aparecía la conexión entre Jesús Merino y Fomento Territorial, anterior gestor de Segovia XXI y por lo tanto la propia sociedad. Un proyecto que califican de fantasma y que contaba con 2.002.000 euros para el presente ejercicio para terminar el interior del Palacio, los aparcamientos y el acceso. Por otro lado, los senadores del Partido Popular de Segovia aseguran estar sorprendidos por el cambio de opinión de los parlamentarios socialistas que han retirado las enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el Senado. En un comunicado afirman que no entienden cómo quienes anunciaron a bombo y platillo 31 enmiendas a favor de la provincia por valor de 45 millones de euros al proyecto de presupuestos ahora las retiran. Señalan que teniendo en cuenta que va a ser un gobierno sustentado por su partido político el que ejecute esos presupuestos, deberían defenderlas y no dar la espalda a los segovianos. Desde el Partido Socialista aseguran que han decidido retirar estas propuestas en el Senado, tal y como indicó el presidente Pedro Sánchez, para dar estabilidad al asumir unas cuentas aprobadas por el anterior partido de gobierno. Y el PSOE seguirá pidiendo en el Pleno de la Diputación la creación de un Consejo Provincial de la Mujer que impulse políticas de igualdad de manera transversal. Lo harán el jueves a través de una moción y además pedirán un plan de emergencias que ayude a los ayuntamientos que no tienen suficiencia económica ni capacidad técnica. María Cuesta solicitará un estudio de plantas de compostaje mientras que Centrados en Segovia instará a la contratación de más personal con capacidades diferentes. Cuatro mociones se debatirán en el Pleno del Jóves en Diputación. Allí el PSOE instará a la Diputación a colaborar con los ayuntamientos para poner en marcha un plan de emergencias. Que nuestros pueblos no solo cuenten con el Plan Cal, con el Plan de Protección Civil de Castilla y León y con el Plan Provincial de Protección Civil, sino que hay algunas zonas muy vulnerables que entendemos que tiene que haber planes de emergencia municipales y comarcales. Entendiendo que el Plan Cal y el Plan de Protección Civil ayudan, pero no son suficientes porque los consistorios no tienen capacidad técnica. La otra moción consiste en la creación de un Consejo Provincial de la Mujer. Un Consejo Consultivo para que la Diputación ponga en marcha políticas de igualdad y por otra parte un Consejo de Participación. Por su parte, Centrados en Segovia pedirá que se contrate personal con discapacidad, una cifra que sea algo mayor que el 3% mínimo que exige la ley. Yo sé que se está cumpliendo, lo que pasa es que no sé si estamos en el 3% solo o hay algo más. No obstante, creo que hacer un esfuerzo por este tipo de personas merece la pena porque ellos tienen muchos más problemas que podemos tener nosotros ahora en contra del trabajo. La diputada María Cuesta solicitará un estudio de plantas de compostaje en la provincia. Ahora mismo la mayoría de la provincia, quitando zonas puntuales, se están quemando los restos de poda y los restos vegetales tanto de los parques municipales como de las viviendas privadas y yo creo que es una forma de cumplir primero con la normativa y segundo de cuidar nuestro medioambiente que es importante. Asegurando que hay una normativa que dice que en 2020 hay que reducirlo al 50% y pone como ejemplo el proyecto de la Mancomunidad de la Mujer Muerta que hace una selección en origen y no en las plantas. Seguimos hablando de política. El grupo municipal centrados en Segovia ha presentado una serie de propuestas para que se incluyan en la futura ordenanza municipal de protección del acueducto en una de las reuniones preparatorias de la misma. Apuestan por el incremento de la vigilancia y la supresión de elementos que puedan perturbar la seguridad del monumento como el vuelo de drones o la instalación de estructuras cuya altura supere la distancia entre la misma y el acueducto. Además proponen que los efectivos de seguridad eviten pasar con sus vehículos bajo el monumento, fomentar que los propios ciudadanos denuncien infracciones y que se vigilen más los puntos de acceso a la parte superior para evitar conductas suicidas. En San Rafael hoy ha comenzado el segundo encuentro de artistas de Castilla y León. Una cita que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales además de críticos en la materia. Siguiendo la presentación ha estado Natalia Fernández. La presidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Climente ha inaugurado el segundo encuentro de artistas plásticos de Castilla y León que se celebra durante estos días aquí en San Rafael. Dará cita hoy hasta el próximo viernes y en él se congregarán más de 40 artistas nacionales e internacionales junto con críticos y expertos en la materia. Estos 40 participantes llegan a este segundo encuentro de artistas de Castilla y León tras haber sido los ganadores de las becas convocadas por la Fundación Villalar para esta cita. Además participarán los artistas Pierre de Gonor, Ana Laura Laez y Hugo Alonso quienes darán una conferencia y también estarán los comisarios Nerea Ubierto y Carlos Delgado Mayordomo. Esta es una oportunidad magnífica para los artistas de Castilla y León y para el resto de artistas del país, de España que participan en este encuentro que permite hablar del arte contemporáneo que permite que cada uno de ellos las 40 que van a participar a lo largo de estos días puedan presentar sus proyectos, puedan hablar de sus inquietudes, de sus motivaciones, de su futuro. Ya se conoce un avance de la programación de la decimotercera edición de High Festival Segovia. Se podrá disfrutar de más de una decena de exposiciones y se contará con importantes escritores y críticos. La cita del 10 al 23 de septiembre. El High Festival celebrará su decimotercera edición del 10 al 23 de septiembre y ya se conoce un adelanto de la programación. En total, 12 exposiciones ya confirmadas que darán el pistoletazo de salida a esta edición con nueve de ellas de arte visual que tomarán la ciudad. Entre ellas, se podrá disfrutar de Tríptico, de Eduardo Arroyo, del trabajo del fotoperiodista brasileño Ricardo Teles o la exposición Sísifo Confuso de Francisco Leiro. El High Festival también contará con la visión de uno de los críticos de cine más reconocidos del panorama nacional como Carlos Bollero o del último Premio Planeta, Javier Sierra. Una vez más, el festival apostará por las mujeres y sus voces serán oír a lo largo de los 13 días. Ya está a la venta el avance de esta programación y las entradas se pueden comprar en la web del festival así como en las 10 librerías de la ciudad. Para conocer el programa completo habrá que esperar un poco más hasta el 5 de julio. El Sindicato de Enfermería de Segovia ha convocado una concentración del personal que presta servicios en centros e instituciones públicas que tendrá lugar el próximo jueves 21 de junio a las 12 horas en la puerta de acceso al Hospital General. El motivo es la negativa de la Dirección de Enfermería de este hospital a certificar las labores de gestión que realiza la enfermería en su actividad diaria de cara a que le sea reconocida la carrera profesional. La UNED abre hoy el plazo de admisión y preinscripción para cualquiera de sus 28 títulos. La solicitud puede realizarse hasta el 23 de octubre. Tanto la preinscripción como la matrícula se realizan de forma online. La Fundación Víctor Barrio presentará el jueves en Madrid el segundo Memorial Taurino en memoria del diestro segoviano que se celebrará en Sepúlveda el 28 de julio. Además, darán cuenta de las actividades previstas para este 2018, incluidas las actividades infantiles de enseñanza de la tauromaquia. La Asociación Parkinson Segovia sigue reclamando un centro de día para la mejora de la calidad de vida de los 40 enfermos que forman parte de este colectivo. Inician una nueva etapa con Javier Herrero como presidente tras relevar a Jesús Mazariegos y este próximo domingo celebrarán la segunda edición de su marcha popular. La Asociación de Parkinson Segovia sigue buscando visibilidad y tras superar una época de graves dificultades por los retrasos en el pago de subvenciones afrontan una nueva etapa con Javier Herrero como presidente sustituyendo a Jesús Mazariegos que seguirá como secretario su principal necesidad. Dinero así se consiguen bastantes 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 objetivos. Un colectivo que cuenta con 40 enfermos en la actualidad para poner el freno a esta enfermedad neurodegenerativa siguen pidiendo un centro de día. Lo que se pretende es la mejora de los enfermos de Parkinson que hay una amplia variedad y cada vez somos más como dije una vez y la de los familiares de los enfermos de Parkinson. Desde la Gerencia de Servicios Sociales impulsan programas de formación de autonomía personal y también de apoyo a las familias. De sensibilización y de coordinación en el entorno comunitario esta sería una de las actividades que podrían llevar a cabo en ese ámbito para dar a conocer a todos la enfermedad su tratamiento divulgarla y que todos les arropemos. Este próximo domingo invitan a los segovianos a que les acompañen en la segunda marcha popular. Los padrinos son dos clubes Natur Peles Segovia y la gimnástica segoviana. Esperan contar con 500 participantes que saldrán desde el parque del cementerio a las 10 de la mañana. Natur Peles Segovia ha alcanzado un acuerdo con el técnico Diego Gazzi Martín para que continúe al frente del equipo la próxima temporada. La principal novedad es que también habrá sesiones de entrenamiento por la mañana pero ahora preocupan las obras en el parque del Pedro Delgado que afectarán a la pretemporada. Aunque era un secreto a voces quedaban por cerrar unos pequeños flecos para dar oficialidad a la renovación del entrenador segoviano Diego Gazzi Martín. Entonces bueno pues no ha costado pero bueno también como decíamos al principio había que cerrar algunos flecos y como la predisposición ha sido buena pues enseguida nos pusimos de acuerdo. Una de las principales novedades es que el equipo entrenará por la mañana. Creo que un paso más en nuestro nivel competitivo pasa por entrenar por las mañanas y habría cabida para sobre todo el aspecto condicional la preparación física un trabajo preventivo. El cambio del parque del pabellón Pedro Delgado afectará a la pretemporada de Natur Pellet. No podemos trabajar en unas condiciones en las que entrenar en pabellones que no sean de parque creo que hay que buscar soluciones y sobre todo a corto plazo porque estamos casi terminando junio y es que en un mes y medio nosotros empezamos a rodar no podemos parar porque no tengamos pabellón. La situación preocupa mucho al cuerpo técnico y sobre la mesa hay varias alternativas. Incluso se ha consultado a la liga que nos te dieran a la pista para poder tener poder reubicarla en otro espacio pero claro implica salir también de Segovia porque no hay estructura a lo mejor física en nuestros pabellones aquí en la ciudad de Segovia e implicaría irse fuera incluso a Madrid hemos planteado la opción de entrenar fuera de casa. No sé estamos un poco expectantes a ver qué solución nos aportamos y bueno pues ojalá podamos solucionarlo pronto porque al final como digo que nos repercuta en exceso en el equipo. El objetivo claro en la próxima temporada seguirá siendo mantener la categoría. La directiva de la Segoviana ya trabaja en una nueva iniciativa con motivo del 90 aniversario el próximo 28 de junio habrá un gran ponche segoviano a los pies del acueducto. Además el sábado el equipo se enfrentará al Dalian Chifan de China en una mixtosuela albuera. Este sábado 23 en de junio los jugadores que ya han dado el visto bueno a la segoviana tienen la primera cita de la pretemporada. Se enfrentarán a las 8 de la tarde en el campo municipal de la albuera al equipo de la Superliga China Dalian Chifan de Ben Schuster. La entrada será gratuita para los socios que ya han retirado su abono mientras que el resto del público pagará 3 euros. Tiene jugadores de primer nivel es un espectáculo que creemos que puede ser muy atractivo y efectivamente como bien comentas los abonados que decidan o tengan a bien renovar durante esta semana antes del viernes en la sede su abono pues tendrán acceso gratuito a ese espectáculo los que no van a pagar una entrada simbólica de 3 euros por lógicamente los gastos que conlleva la simple organización de control de puertas de un planteamiento como es un partido ordinario. La directiva ya trabaja además en la próxima iniciativa con motivo del 90 aniversario el día 28 un gran ponche a los pies del acueducto. Muchos de los pasteleros de Segovia y provincia vamos a hacer un ponche gigante para que la gente pueda recordar y marcar en el calendario que el 28 de junio de 1928 se fundó el club y la verdad que con motivo del 90 centenario estamos muy ilusionados queremos que los chicos de Segovia sobre todo los más jóvenes pues conozcan sus raíces el porqué de la situación. Una iniciativa en la que esperan se involucre toda la sociedad segoviana. Y Alejandro Pereira será el segundo entrenador de balonmano Nava Vivero Serol la próxima temporada. Hasta ahora venía desempeñando las labores de preparador físico en el primer equipo. Pereira estará a las órdenes de Dani Gordo y sustituye en este cargo Alberto Camino dentro del cuerpo técnico del club naviro. Y el ciclismo segoviano ha comenzado con su gran semana gracias al trofeo Carlos Melero y el gran premio Pedro Luis García. El ciclista segoviano ha sido uno de los corredores más combativos en ambas pruebas. El próximo fin de semana se disputará el trofeo José Luis de Santos y el memorial Pedro Jimeno. Más de un centenar de corredores han participado en el trofeo Carlos Melero y en el gran premio Pedro Luis García Velasco para cadetes. En el primero disputado sobre un trazado de 56 kilómetros la victoria al sprint fue para Sergio Fernández del Team Holly en una hora 24 minutos y 10 segundos por delante de Ricardo Ferrando y Raúl Rayuela. Iván Gómez cayó en la recta final y se quedó sin opciones de victoria. Al día siguiente se disputaba el gran premio Pedro Luis García una prueba marcada por el calor y por el fuerte ritmo impuesto por los participantes. El más rápido en línea de meta fue Iván Romeo Abad del Noremberg con una hora 21 minutos y 35 segundos. El segundo puesto correspondió a Daniel Jiménez del Valdemoro y el tercero a Daniel Cabía del Team Holly. El primer segoviano en séptima posición fue Iván Gómez del 53 por 13 mientras que el equipo Valdemoro Cycling Team se llevó la clasificación por escuadras. Este próximo fin de semana habrá dos nuevas pruebas el trofeo José Luis de Santos y el memorial Pedro Jimeno. Hasta el próximo mes de septiembre el Museo de Segovia nos invita a realizar un recorrido histórico desde la edad de piedra hasta el siglo XX a través de 40 piezas muy especiales todas ellas de vidrio. Esta bandeja floral elaborada en vidrio soplado en los 90 se fusiona con la época romana. Este conjunto de higos y brevas diseñado por Ucalele irrumpen la visita entre colodras o martinetes. Es la propuesta que se hace al visitante con la muestra Reflejos en la Historia Obras de Arte en Vidrio que salen de la Real Fábrica para ofrecer una visita alternativa por la historia de Segovia. Se trata un poco de jugar a encontrar los objetos artísticos del mundo de la contemporaneidad con el mundo de la antigüedad. 40 piezas con las que queda claro que la inspiración tiene mucho que ver con nuestro pasado. Pues muchos artistas contemporáneos hay una inspiración a veces que puede estar en su propio subconsciente no hay una inspiración directa en ese tipo de piezas pero sí que está en el subconsciente porque digamos que todo ese elenco toda esa carga de las producciones culturales de toda la historia forman parte de lo que es el propio pensamiento de los autores contemporáneos. Queda clara la versatilidad de un material como el vidrio uno de los pocos que es capaz de simular casi cualquier objeto o significado. Se puede visitar hasta el próximo mes de septiembre en el Museo de Segovia. Con estas imágenes nos despedimos gracias por acompañarnos ya saben que a continuación llega la información meteorológica estos y otros temas a las nueve de la noche feliz tarde. La cocina de Segovia del Hotel Los Arcos disfruta los fines de semana de una gastronomía de calidad y descubre nuestro espacio lúdico con animadores profesionales que harán las delicias de los más pequeños. Mañana miércoles continuará el calor con máximas de nuevo cercanas a los 30 grados suben los valores de madrugada superarán los 15 se esperan rachas de vientos flojos variables amanecer de cielos cubiertos en el nordeste donde se notará el incremento de las temperaturas de madrugada en más de 5 grados más calor hará en el norte este miércoles donde los termómetros se mantienen entre 32 y 33 grados durante el día pero las mínimas se acercarán a la barrera de los 20 municipios como Sacramenia lo que dejará sensación de bochorno en una jornada de cielos nubosos. Esta misma situación se repetirá en la zona centro y sur de la provincia y en los municipios más cercanos a la capital nubosidad con valores de madrugada ligeramente superiores a los 15 grados hasta 31 llegarán por el día en la falda de la sierra también tendremos cielos cubiertos aunque con menos calor ya que los termómetros oscilarán entre 14 y 15 grados de mínima y 28 de máxima aumento de la nubosidad y de las temperaturas de madrugada este miércoles también en la capital con la mínima en 16 grados y la máxima en 29 continúa el calor aunque con un aumento de la inestabilidad y de las precipitaciones para el inicio del verano mínimas entre 15 y 18 grados y por el día se mantendrán en la barrera de los 30 y de las poblaciones